Hola a todos, el día de hoy es el episodio número 1089 de One Piece, Kaizoukouni Orewanaru. Este capítulo tiene muchísimas cosas de que hablar, pero vamos a sintetizarlo en lo siguiente. Conocemos lo que le pasó al ex reino de Lulúcia, donde se encuentra literalmente un agujero completamente gigantesco, donde ya no existe nada. Prácticamente es un agujero directo al fondo de la tierra, justo como en Nislovi. Esto es importante porque recordemos que había un lugar, God's Valley, que ya no está. ¿Dónde está tal parte? En Nislovi, ya literalmente nos lo acaban de decir. Sin embargo, el único detalle que es interesante sería, el problema que pasó en God's Valley fue resuelto con la llama madre, que sería en este caso el arma que acaba de utilizar con Lulúcia, o fue un arma ancestral. Cualquiera de esos dos puede ser, pero a lo mejor tendría sentido si alguno de ellos, por ejemplo, siempre estuviera bañado en luz, cosa que pasa en Nislovi, y que no parece necesariamente ser lo que está pasando con Lulúcia. Por eso es de que queda la interrogante. Vemos que alrededor de todo el mundo nos presentan viñetas que están sintiendo los efectos de que desapareciera literalmente Lulúcia. No solamente es un terremoto gigantesco, es un tsunami que obviamente viene cargando debido al terremoto, y el nivel del mar de todo el mundo subió un metro. Es muchísimo, muchísimo eso. Porque lo que tenemos que considerar entonces es, eso mismo pasó con Nislovi. ¿Será de que al final del día va a llegar el momento en el cual va a seguir sube y sube y sube? Porque uno de los lugares que más obviamente va a sufrir esto es Water 7, que Iceberg ya se estaba preparando, pero al final de cuentas nunca esperaron, ok, esos 100 años en los cuales la ciudad va a desaparecer, pasaron ayer. Eso es al final de cuentas lo que pasa. Tenemos una vista de lo que está afuera de Ed Head, que por cierto no vemos para nada la nave de Barba Negra, pero vemos que todos los demás están comiendo, tanto dentro de Ed Head como fuera. Todos están como quien dice sitiando el lugar, y los otros preparándose. Y mientras están comiendo, tenemos una conversación entre Sentomaru y Kisaru, en el cual le dice, no puedo creer que tú seas el que viene a asesinar al viejo Vegapunk. Dice, literalmente tú le enseñaste tu rayo de luz, y tú vienes a hacer esto, no me parece cool. Y al final de cuentas le dice, solamente soy una pieza, no me interesa lo que digas, no te puedo cuidar, porque tú sabes del siglo vacío, estás muerto para mí. Lo cual significa, ya se había visto, de que la justicia que maneja Kisaru, es súper incierta, sí, pero al final de cuentas también sería, solamente que lo beneficie a él. Y en ese momento no pasa. Nos damos cuenta, de que por el momento no están atacando, porque están esperando saber qué está pasando adentro. Adentro está todo, todo completamente incomunicado, y ya pasó un día, desde que vimos el incidente con los serafines. Así que, de repente llega una llamada, y esa llamada viene desde dentro de Edhead, de York. York hace una llamada al Gorosei. Esto es súper importante. No solamente lo está escuchando también Kisaru, lo está escuchando Jay García, que está en el barco, junto con el Gorosei, y empiezan a hablar de los términos y condiciones, de ella convertirse en un tenribito. Y les dice, ¿por qué me quisieron matar a mí también? Obvio, porque sabes del siglo vacío. Yo no lo investigué. Si yo lo hubiera investigado, no les hubiera dicho. O sea, ¿en qué cabeza les cabe? Y ellos así como que, ok, es cierto. Aún así te vamos a matar. No, no lo van a hacer, porque necesitas esa flama, ¿no? Y ellos, bueno, sí, tiene sentido, pero queremos más. Y al final de cuentas, George dice, está bien, pero para poder hacerlas, necesito que no destruyan nada del laboratorio. Tiene que quedarse así. Y todos, ok, entiendo. Y quiero ser un tenribito. Correcto. Podemos arreglar eso. Aún dudo que le vayan a cumplir. Sin embargo, cuando le empiezan a preguntar, ¿qué pasó? Dice, ¿qué te imaginas? Si yo te estoy hablando, significa que el CP0 no pudo hacer nada, fallaron en matarme, y los sombreros de paja ganaron. Porque al final de esa llamada, ella les pide, por favor, sálvenme de Luffy, los sombreros de paja. Y vemos la escena de cómo está ella haciendo esta llamada. Está completamente a disposición de los sombreros, mientras tiene una katana, y está siendo apuntada con una resortera, y el Denden Mushi está listo así nada más para que ella estuviera hablando. Todo esto mientras está bien, obviamente están comiendo ahí adentro, y están viendo qué es lo que van a realizar. Bonnie está bien, Bonnie vuelve a aparecer, y el único miembro que no vemos, es Robin. Esa es la parte muy interesante. Sin embargo, consideramos lo siguiente, Robin, no está ahí, pero nadie se ve preocupado. Así que por un momento podemos decir, hay que tranquilizarnos, no pasa nada. Justamente pasó lo mismo en Wano, y no pasó nada. Por el momento podemos decir, no va a pasar nada, porque no hay nadie que pueda hacerles daño, mientras no inicie el asedio de parte del Gorosei. Lo importante de esa llamada, no es que los sombreros de paja, estuvieran amenazando a York, y que supieran de los planes del Gorosei, sino al contrario, es exactamente el punto, en el cual un pirata, conoce, qué fue lo que pasó, quién les dio esa arma en específico. Esa información, vale millones, y muchos están esperando, y yo creo que es interesante ver, si de verdad, va a llegar a aparecer, Robin, y va a hablar con el Gorosei. No entiendo qué les podría decir, porque al final de cuentas, ya saben lo que ellas saben. Ella estudió, Vegapunk estudió, los dos son igual de peligrosos, en sus propios ojos, sin embargo, tenemos que ver, cuál es el resultado. Vamos a tener, la destrucción de los Vegapunk, o no va a haber, ni uno solo que vaya a sobrevivir, o todos van a sobrevivir, es lo más importante aquí. Sin embargo, como ya mostraron al mundo, Luffy atacó, Ed Head, y está actualmente, teniendo custodiado, a Vegapunk. Así que, por ese lado mínimo, Luffy, su reputación, va a sufrir, tanto para bien, como para mal. El único problema, que tenemos aquí es, descanso la próxima semana, y volvemos después, de una semana, de la Shonen Jump, que va a descansar. Este no fue detalle de Oda, aunque él se disculpa, por todos los descansos, que ha habido, al final de cuentas, mientras sigamos teniendo, acción, y digo, que nos estén siguiendo, entregando mangas, no podemos quejarnos, de ninguna forma. Luego nos puede pasar, como en otras series, donde no publican, en cuatro años, y no queremos eso. Así que al final de cuentas, super capítulo, el Gorosei, se da cuenta, de que le literalmente, mostró, todo lo que sabía, le mostró, todas sus cartas, a un Yonko, y dices, ok, bueno, pero es Luffy, no va a pasar nada. Sí, pero ahí estaba, Beto Punk, y está, por ejemplo, Nami, y con ellos dos juntos, van a poder, extorsionarlos, todo lo que quieran, y les van a poder quitar, todo lo que quieran, porque al final de cuentas, son super listos. Y eso es todo, recuerda que si te gustó el video, que se me gusta, compartir y suscribirte, para que el canal, siga creciendo. Gracias, ya hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.